Fue un día como cualquiera, nunca olvidaré la fecha Coincidimos sin pensar en tiempo y en lugar Algo mágico pasó, tu sonrisa me atrapó Sin permiso me robaste el corazón Y así se ven a solucionar Con una simple mirada comenzó a ver nuestro amor Tú me cambiaste la vida, desde que llegaste a mí Eres el sol que ilumina todo mi existir Eres un sueño perfecto, todo lo encuentro en ti Tú me cambiaste la vida, porque es que he vuelto a creer Ahora solo tus labios encienden mi piel Hoy ya no hay dudas aquí El miedo se fue de mí Y todo gracias a ti Tan hermosa eres por fuera, como nadie en la tierra Y en tu interior habita la nobleza y la bondad Con la palabra amor Tiene otra dimensión Día y noche pido al cielo por los ojos Ahora todo es tan claro Es a ti a quien yo amo Me devolviste la ilusión Tú me cambiaste la vida, desde que llegaste a mí Eres el sol que ilumina todo mi existir Eres un sueño perfecto, todo lo encuentro en ti Tú me cambiaste la vida, porque es que he vuelto a creer Ahora solo tus labios encienden mi piel Hoy ya no hay dudas aquí El miedo se fue de mí Y todo gracias a ti Tú me cambiaste la vida Tú me cambiaste la vida Desde que llegaste a mí Hoy ya no hay dudas aquí El miedo se fue de mí Y todo gracias a ti Por cómo me miras y me dices tanto cuando dices nada Por cómo me tocas con esa mirada que acaricia el alma Y por cómo me abrazas, por eso te amo Porque cuando le pedí al cielo que mandara un ángel me llevó hasta ti Y antes de pensar en alguien pienso en ti primero, incluso antes de mí Porque atrapas mi atención Eres mi aventura, mi emoción y mi inspiración Por eso yo te amo Porque es más de lo que había soñado Porque amo tu ternura y me vuelve loco tu pasión Porque nadie me hace sentir como tú en el amor Por eso yo te amo Soy tu dueño pero también soy tu esclavo Y si acaso alguna vez te has cuestionado la razón Y por lo que sé nunca me lo has preguntado Aquí te lo canto amor Por cómo me inspiras y me vuelves loco cuando nos amamos Porque haces cada día extraordinario Y cada noche es perfecta en tus labios Tu piel es mi espacio Porque cuando le pedí al cielo que mandara un ángel me llevó hasta ti Y antes de pensar en alguien pienso en ti primero, incluso antes de mí Porque atrapas mi atención Eres mi aventura, mi emoción y mi inspiración Por eso yo te amo Porque es más de lo que había soñado Porque amo tu ternura y me vuelve loco tu pasión Porque nadie me hace sentir como tú en el amor Por eso yo te amo Soy tu dueño pero también soy tu esclavo Y si acaso alguna vez te has cuestionado la razón Y por lo que sé nunca me lo has preguntado Aquí te lo canto amor Porque son tus brazos el lugar perfecto a donde pertenezco Porque si te tengo, tengo todo En ti tengo todo Por eso te amo Será que siempre yo te vi más de lo que tenía Será que me quedé vacío por darte mi vida Será que aquella noche la luz de la luna era tuya Y ahora necesito esa luz para mi noche oscura Y aunque baila tanto recordarte Y esté escrito en el destino Es tan corto el amor Y tan largo el olvido Y tan largo el olvido Todavía no te olvido Pero ahí voy Pero ahí voy Todavía siento frío Cuando escucho tu voz Y es que como arrancarte Después de besarte Y deserte tantas veces Pero tantas veces El amor Todavía no te olvido Todavía no Pero te olvidaré Será que sabes cuando nos desvelamos bailando La música nos embrujó La música nos embrujó Y yo caí en un encanto Será que mi cuerpo no quiere sentir otras manos Porque cuando te dije te amo Yo no estaba jugando Todavía no te olvido Pero ahí voy Todavía siento frío Todavía siento frío Cuando escucho tu voz Y es que como arrancarte Después de besarte Y deserte tantas veces Pero tantas veces El amor Todavía no te olvido Pero hoy volví Ya casi pude entregarme A otro querer Pero óyeme bien No me busques que no volveré Porque todavía no te olvido Todavía no Pero te olvidaré Pero te olvidaré Porque todavía no te olvido Todavía no Todavía no Pero te olvidaré Desde el día en que te vi Sentí como que ya te conocía Un minuto No fue suficiente y ya sentía quererte Me encanta que seas tan ocurrente De repente dices cosas que me vuelan la mente Simplemente pero siempre estás presente Aunque no pueda verte de locura Casi estamos igual De un día a otro me volví tu mega fan Y ya eres mi persona favorita Cada minuto a tu lado es genial Y no hay nadie en el mundo mundial Que ame más que estar contigo Cada momento lo haces especial Tú eres mi persona favorita Y aunque no siempre lo ando diciendo Es buen momento de decirte que te quiero, te quiero Te quiero y siempre así será Creo que por más que pase y pase el tiempo Aunque llueva o truene nunca pasará Lo nuestro, al menos eso siento De locura casi estamos igual De un día a otro me volví tu mega fan Y ya eres mi persona favorita Cada minuto a tu lado es genial Y no hay nadie en el mundo mundial Que ame más que estar contigo Cada momento lo haces especial Cada momento lo haces especial Tú eres mi persona favorita Y aunque no siempre lo ando diciendo Es buen momento de decirte que te quiero De decirte que te quiero Apareciste justamente Cuando yo estaba listo para quererte Qué suerte Qué suerte Cómo te fui a encontrar Ya eres mi persona favorita Cada minuto a tu lado es genial Y no hay nadie en el mundo mundial Que ame más que estar contigo Cada momento lo haces especial Tú eres mi persona favorita Y aunque no siempre lo ando diciendo Es buen momento de decirte que te quiero Te quiero Te quiero Y siempre así será Y siempre así será Yo no tengo la culpa De haberte visto tarde Al pasar De que el viento no nos puso En el mismo lugar De que ya hubo alguien Que te hiciera soñar Ni tú tienes la culpa De que yo no sepa el tiempo Regresar Y no puedan las cosas Acomodar Ni borrar el pasado Ni los besos que has dado Eres la persona correcta En el momento equivocado Pero también eres lo más bonito Que me ha pasado Vivámoslo No perdamos más el tiempo Acéptalo También sientes lo que siento Escúchame Olvida el mundo Esto es de todo Vivámoslo La vida es solo un momento Atrévete Pocas veces pasa esto Acuérdate Que vida solo hay un amor O nos ponemos cobardes O le hacemos caso al corazón O le hacemos caso al corazón No perdamos más Cuando se pasa al corazón No perdamos más Ya no estás segura Te invito a que hagas lo que yo Imagina que en ti está la decisión Ahora abre los ojos Aquí estás y aquí estoy Vivámoslo, no perdamos más el tiempo Acepta lo, también sientes lo que siento Escúchame, olvido el mundo esto es de dos Vivámoslo, la vida es solo un momento Atrévete, pocas veces pasa esto Acuérdate, de vida solo hay un amor Eres la persona correcta en el momento equivocado Pero también eres lo más bonito que me ha pasado Vivámoslo, acéptalo Escúchame, olvido el mundo esto es de dos Vivámoslo, la vida es solo un momento Atrévete, pocas veces pasa esto Vivámoslo, que vida solo hay un amor O nos ponemos cobardes O le hacemos caso al corazón Vivámoslo, vivámoslo Me gustan Tus ojos para que sean el café de mis mañanas Me gusta esa voz pa' que me digas que me amas Solo con ver tu sonrisa me reinicias la vida Me gustas porque tú estás hecha justo a mi medida Tú me gustas Para que en la calle siempre nos viendan la mano Para que tú seas quien ponga la música en mi carro Cualquiera quiere ser tu dueño Yo quiero ser tu esclavo Tú me gustas Y para no solo en febrero regalarte rosas Para pasarme la vida besando tu boca Y sé que aunque estemos viejitos te seguirás viendo hermosa Tú me gustas para que la madre me diga Puedes besar a la novia Y que vive el amor, compa cari Puro río Roma, viejo Y allá Tú me gustas Para que en la calle siempre nos viendan la mano Para que tú seas quien ponga la música en mi carro Cualquiera quiere ser tu dueño Yo quiero ser tu esclavo Tú me gustas Para no solo en febrero regalarte rosas Para pasarme la vida besando tu boca Y sé que aunque estemos viejitos te seguirás viendo hermosa Tú me gustas Tú me gustas Para que el padre me diga Puede besar a la novia Tú me gustas Para que el padre me diga Puede besar a la novia 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 Yo ya no puedo mirarte, de esa manera que tú me has pedido Quieres que olvide lo nuestro y sigamos, mirándonos como simples amigos Te has olvidado de tantos detalles, de aquella noche que nos conocimos Cuando cruzábamos nuestras miradas, es obvio que no sentiste lo mismo Dime por qué, si no pensaba seguir, fuiste capaz de mentir, de engañarme así Qué daño pude hacerte para merecer la muerte, pues me matas con tu forma de mentir Y si fallé, si tuve culpa también, me gustaría saber, cómo, cuándo y por qué Si siempre estoy al frente de este amor, estoy consciente, soy humano, tengo errores Pero nunca te engañé ¿Qué te costaba? Darme la cara y decir que fue mentira todo lo que demostrabas ¿Qué te costaba? Me da coraje porque yo me desvivía, porque nadie te dañara ¿Qué te costaba? Decir lo cierto no es de ti, de quien yo vivo enamorada Y más que nada no me pidas que le brinde mi amistad a la persona que me supo ver la cara La que sabía que mi amor no merecía, y sin embargo lo aceptaba No olvidé por qué, si no pensaba seguir No estoy capaz de mentir, de engañarme así Qué daño pude hacerte para merecer la muerte, pues me matas con tu forma de mentir Y si fallé, si tuve culpa también, me gustaría saber, cómo, cuándo y por qué Si siempre estoy al frente de este amor, estoy consciente, soy humano, tengo errores Pero nunca te engañé ¿Qué te costaba? Darme la cara y decir que fue mentira todo lo que demostrabas ¿Qué te costaba? Me da coraje porque yo me desvivía, porque nadie te dañara ¿Qué te costaba? Decir lo cierto no es de ti, de quien yo vivo enamorada Y más que nada no me pidas que le brinde mi amistad a la persona que me supo ver la cara La que sabía que mi amor no merecía, y sin embargo lo aceptaba La que sabía que mi amor no merecía, y sin embargo lo aceptaba La que sabía que mi amor no merecía, y sin embargo lo aceptaba Y más que nada no me pidas, que la que sabía que mi amor no merecía Y yo que siempre defendí que era una tontería Y yo que tan decepcionado estaba del amor Y tú llegaste a hacerme ver lo que yo no creía Hoy mi pasado es solamente una buena lección No sé si sepas bien lo que es andar por las estrellas Si no tienes la menor idea te lo explicaré Contigo si me perdería cualquier laberinto Contigo queda más que claro que Dios me escuchó No me imagino mi futuro sin usted tomando Consigues de todas las heridas de mi corazón Contigo no le tengo miedo ni a la misma muerte Contigo vida es tan sencillo hacer las cosas bien Y pase lo que pase siempre dormiremos juntos Contigo si me veo en cien años Aún amándote Qué tonto cuando aseguré que tú no existías Qué tristes fueron esos días sin tu cuerpo aquí Qué bueno que me acerqué a hablarte ese día Qué hermoso se ha vuelto mi fin Hoy que te tengo a ti Contigo sí Contigo si me perdería en cualquier laberinto En cualquier laberinto Contigo queda más que claro que Dios me escuchó No me imagino mi futuro no me imagino mi futuro Si no esté a tu mano Cosiste todas las heridas de mi corazón Contigo no le tengo miedo ni a la misma muerte Contigo vida es tan sencillo hacer las cosas bien Y pase lo que pase siempre Y pase lo que pase siempre dormiremos juntos Y pase lo que pase siempre dormiremos juntos Contigo si me veo en cien años Y pase lo que pase siempre dormiremos juntos Contigo es tan sencillo hacer las cosas bien Contigo si me duermes en cien años Aún amándote Fue un día como cualquiera Nunca olvidaré la fecha Coincidimos sin pensar en tiempo y en lugar Algo mágico pasó Tu sonrisa me atrapa Sin permiso me robaste el corazón Y así se me sorprendió nada Con una simple mirada Comenzaba nuestro amor Tú me cambiaste la vida Desde que llegaste a mí Desde que llegaste a mí Eres el sol que ilumina todo mi existir Eres un sueño perfecto Todo lo encuentro en ti Tú me cambiaste la vida Porque es que he vuelto a creer Ahora solo tus labios Se encienden mi piel Hoy ya no hay dudas de aquí El miedo se fue de mí Y todo gracias A ti Tan hermosa eres por fuera Como nadie en la tierra Y en tu interior Y en tu interior habita la nobleza y la bondad Por la palabra Amor Tiene otra dimensión Día y noche pido al cielo por los ojos Ahora todo es tan claro Ahora todo es tan claro Tú me cambiaste la vida Tú me cambiaste la vida Porque es que he vuelto a creer Ahora solo tus labios Se encienden mi piel Hoy ya no hay dudas de aquí El miedo se fue de aquí El miedo se fue de mí Y todo gracias A ti Tú me cambiaste la vida Tú me cambiaste la vida Desde que llegaste a mí Hoy ya no hay dudas de aquí El miedo se fue de mí Y todo gracias A ti Por cómo me quedaste Me miras y me dices Tanto cuando dices nada Por cómo me tocas Con esa mirada Que acaricia el alma Y por cómo me abrazas Por eso te amo Porque cuando le pedí al cielo Que mandara un ángel Me llevo hasta ti Y antes de pensar en alguien Pienso en ti primero Incluso antes de mí Porque atrapas mi atención Eres mi aventura Eres mi aventura Mi emoción Y mi inspiración Por eso yo te amo Porque es más de lo que había soñado Porque amo tu ternura Y me vuelve loco tu pasión Porque nadie me hace sentir como tú en el amor Por eso yo te amo Soy tu dueño Pero también soy tu esclavo Y si acaso alguna vez Te has cuestionado la razón Y por lo que sé Nunca me lo has preguntado Aquí te lo canto amor Por cómo me inspiras Y me vuelves loco Cuando nos amamos Porque haces cada día extraordinario Y cada noche es perfecta En tus labios Tu piel es mi espacio Porque cuando le pedí al cielo Que mandara un ángel Me llevo hasta ti Y antes de pensar en alguien Pienso en ti primero Incluso antes de mí Porque atrapas mi atención Eres mi aventura Mi emoción Y mi inspiración Por eso yo te amo Porque eres más de lo que había soñado Porque amo tu ternura Y me vuelve loco tu pasión Porque nadie me hace sentir como tú en el amor Por eso yo te amo Soy tu dueño Pero también soy tu esclavo Y si acaso alguna vez Te has cuestionado la razón Y por lo que sé Nunca me lo has preguntado Aquí te lo canto amor Porque son tus brazos El lugar perfecto A donde pertenezco Porque si te tengo Tengo todo En ti tengo todo Por eso Te amo Será que siempre yo te di Más de lo que tenía Será que me quedé vacío Por darte mi vida Será que aquella noche Que la luz de la luna Era tuya Y ahora necesito Esa luz Para mi noche oscura Y aunque baila tanto Recordarte Y esté escrito En el destino Es tan corto El amor Y tan largo El olvido Todavía no te olvido Pero ahí voy Todavía siento frío Cuando escucho tu voz Y es que cómo arrancarte Después de besarte Y deserte tantas veces Pero tantas veces El amor Todavía no te olvido Todavía no Pero te olvidaré Será que sabes Cuando nos desvelamos Bailando La música nos embrujó Y yo caí en un encanto Será que mi cuerpo Será que mi cuerpo No quiere sentir Otras manos Porque cuando te dije Te amo Yo no estaba jugando Todavía no te olvido Pero ahí voy Todavía siento frío Cuando escucho Cuando escucho tu voz Y es que cómo arrancarte Después de besarte Y deserte tantas veces Pero tantas veces El amor Todavía no te olvido Pero hoy volví Ya casi pude entregarme A otro querer Pero óyeme bien No me busques Que no volveré Porque todavía no te olvido Todavía no Pero te olvidaré Porque todavía no te olvido Todavía no Pero te olvidaré Desde el día en que te vi Sentí como que Ya te conocía Un minuto Fue suficiente Y ya sentía quererte Me encanta que seas tan ocurrente De repente dices cosas Que me vuelan la mente Simplemente Pero siempre estás presente Aunque no pueda verte De locura Casi estamos igual De un día a otro Me volví tu mega fan Y ya eres mi persona favorita Cada minuto a tu lado es genial Y no hay nadie en el mundo mundial Que ame más que estar contigo Cada momento lo haces especial Tú eres mi persona favorita Y aunque no siempre lo ando diciendo Es buen momento De decirte que te quiero Te quiero Te quiero y siempre así será Creo Que por más que pase y pase el tiempo Aunque llueva o truene Nunca pasará Lo nuestro Al menos eso siento De locura Casi estamos igual De un día a otro Me volví tu mega fan Y ya eres mi persona favorita Cada minuto a tu lado es genial Y no hay nadie en el mundo mundial Que ame más que estar contigo Cada momento lo haces especial Tú eres mi persona favorita Y aunque no siempre lo ando diciendo Es buen momento Es buen momento de decirte que te quiero De decirte que te quiero Apareciste justamente Cuando yo estaba listo para quererte Que suerte como te fui a encontrar Ya eres mi persona favorita Ya eres mi persona favorita Cada minuto a tu lado es genial Y no hay nadie en el mundo mundial Que ame más que estar contigo Cada momento lo haces especial Tú eres mi persona favorita Y aunque no siempre lo ando diciendo Es buen momento de decirte que te quiero Te quiero Te quiero Y siempre así será Y siempre así será Yo no tengo la culpa De que yo no sepa el tiempo Regresar Y no puedan las cosas acomodar Ni borrar el pasado Ni los besos que has dado Eres la persona correcta En el momento equivocado Pero también eres lo más bonito Que me ha pasado Vivámoslo No perdamos más el tiempo Acéptalo También sientes lo que siento Escúchame Olvida el mundo Esto es de todo Vivámoslo La vida es solo un momento Atrévete Pocas veces pasa esto Acuérdate Que vida solo hay un amor O nos ponemos cobardes O le hacemos caso al corazón O le hacemos caso al corazón Si aún no estás, señora, te invito a que hagas lo que yo, imagina que en ti está la decisión, ahora abre los ojos, aquí estás y aquí estoy. Hoy, vivámoslo, no perdamos más el tiempo, aceptarlo, también sientes lo que siento, escúchame, olvida el mundo, esto es de dos, vivámoslo, la vida es solo un momento, atrévete, pocas veces pasa esto, acuérdate, de vida solo hay un amor. Eres la persona correcta en el momento equivocado, pero también eres lo más bonito que me ha pasado. Vivámoslo, no perdamos más el tiempo, vivámoslo, la vida es solo un momento, atrévete, pocas veces pasa esto, acuérdate, de vida solo hay un amor. Hoy nos ponemos cobardes o le hacemos caso al corazón, vivámoslo, vivámoslo. ¿Será que siempre yo te di más de lo que tenía? ¿Será que me quedé vacío por darte mi vida? ¿Será que aquella noche la luz de la luna era tuya? Y ahora necesito esa luz para mi noche oscura. Y aunque baila tanto recordarte y esté escrito en el destino, es tan corto el amor y tan largo el olvido. Todavía no te olvido, pero ahí voy, todavía siento frío cuando escucho tu voz. Y es que cómo arrancarte después de besarte y deserte tantas veces, pero tantas veces el amor. Todavía no te olvido, todavía no, pero te olvidaré. Todavía no te olvido, todavía no te olvido, todavía no te olvido, todavía no te olvido. Todavía no te olvido, todavía no te olvido, todavía no te olvido, todavía no te olvido. Todavía no te olvido, todavía no te olvido, todavía no te olvido, todavía no te olvido. Todavía no te olvido, todavía no te olvido, todavía no te olvido, todavía no te olvido. Todavía no te olvido, todavía no te olvido, todavía no te olvido, todavía no te olvido. Todavía no te olvido, todavía no te olvido, todavía no te olvido, todavía no te olvido. Todavía no te olvido, todavía no te olvido, todavía no te olvido, todavía no te olvido, todavía no te olvido. Porque cuando te dije te amo Yo no estaba jugando Todavía no te olvido Pero ahí voy Todavía siento frío Cuando escucho tu voz Y es que cómo arrancarte Después de besarte Y de hacerte tantas veces Pero tantas veces el amor Todavía no te olvido Pero hoy volví Ya casi pude entregarme A otro querer Pero óyeme bien No me busques que no volveré Porque todavía no te olvido Todavía no Pero te olvidaré Porque todavía no te olvido Todavía no Pero te olvidaré Todavía no te olvido Todavía no te olvido Todavía no te olvido Todavía no te olvido